Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Si habláramos de cine en los tiempos que corren, previo a ver una película, diríamos tranquilamente alerta spoiler. Ahora, para hablar de ciberseguridad, claramente hay que mencionar alerta estafa. Y no queda solo circunscrito aún la red social, sino que se ha amplificado y de una manera exponencial en los últimos años. Sin lugar a dudas se ha agudizado la problemática a lo largo de la pandemia. Lo hemos cronicado con datos a nivel local, inclusive en lo que estaba pasando en las fiscalías con las denuncias por estafas. Y esto sigue sucediendo y ya de forma cada vez con menor ingeniería y de forma más casera, que van directo a la mensajería instantánea, al WhatsApp, que es el uso sin lugar a dudas más directo que tienen las personas con las redes sociales. Y se hacen eco no solo en lo que pasa en lo provincial, en lo nacional, sino también en lo local, porque de hecho lo que ha pasado en Buenos Aires, que se ha viralizado en las últimas horas, rápidamente lo vamos a repasar, que es de una exdiputada que de hecho tuvo que publicar en sus redes sociales pidiendo a sus contactos que no transfirieran dinero a alguien que le estaba pidiendo prestado, porque claramente no era ella. La habían hackeado de la cuenta. Este es el mensaje que había publicado, que es Cintia Jotón, exdiputada justamente, actual diplomática, pidiendo disculpas. Hubo gente que transfirió dinero por su cuenta y de hecho el pedido era justamente un depósito o una transferencia de último momento, de auxilio, por tener que pagar en otro momento otra cuestión. Bueno, esa situación se terminó replicando y termina viéndose también aquí en Villa María. Y de hecho lo que estamos viendo en pantalla es una situación de una persona en la ciudad que en las últimas horas le clonaron la cuenta de Instagram y empezó... Ojo, ojo, porque estamos hablando de que pasa acá también. Sí, a tener atención, porque Héctor, muchas veces lo hablamos, decimos ciberestafas, lo que se puede ver con ejemplos, como decimos, a nivel nacional. El tema es cuando te toca y te llega el mensaje a vos o a alguien de tu círculo cercano. Y esto pasa y se está dando, de hecho, esto es una persona, obviamente reservamos la identidad de la persona hackeada porque sigue viralizándose los mensajes. De hecho, menciono la situación de cuando te pasa en el círculo cercano, porque me tocó hoy, de forma presencial, a un familiar que le llegara el mensaje de esta persona, que no era esa persona, sino que se lo habían hackeado, pidiéndole directamente una transferencia de emergencia. Y de hecho, allí se puede ver una de las personas a las que les manda el mensaje, el modus operandi es ese, de pedirle ante una urgencia, una situación, una transferencia específica, allí está el mensaje. Y se opera con determinado banco. Y allí se puede ver que justamente no es esa persona... Es un robo de identidad, digamos. Exactamente. Se hace pasar por otra persona para pedirle que tiene la urgencia de una transferencia. ¿No es que le pone...? Claro, obviamente, tiene todos los datos. Hola, Flor. Maneja los datos y cree que es otra persona. Ahora, la persona que sos... Si le sucede, digamos, si estás del otro lado y te hackearon a vos el Instagram, ¿sabés? ¿Te podés dar cuenta de que fuiste hackeado? ¿Vos podés seguir utilizando tu Instagram? Te podés dar cuenta de la siguiente manera. Si tiene movimiento la cuenta, si te lo relata alguien o inclusive, ante la posibilidad de ingresar, y que hayan cambiado los datos personales. Si uno se olvida, por ejemplo, la contraseña de Instagram y no podés ingresar, bueno, claramente alguien la cambió. Y también hay que tener en cuenta que a través de Instagram, particularmente de Instagram, lo digo porque es la que más linkeada está con WhatsApp, se da también inclusive, que en algún momento lo decíamos cuando pasaba que le hackeaban en tiempos de pandemia a negocios, a comercios en Villa María, se linkea el Instagram con el WhatsApp, bueno, directamente eliminar el número de WhatsApp, porque pasa esta situación, como se puede ver en pantalla, este es el mensaje de la persona hackeada, que lo terminó publicando en las redes sociales pidiendo que hicieran caso omiso al pedido que estaba llegando por, fundamentalmente Instagram, pero también por mensaje de WhatsApp. Porque cuando se llega a la estafa lo que logran es decirte, mirá, tengo un apuro, haceme el favor, home banking, depositame esta plata que yo ya te la devuelvo. Exactamente. Porque no puedo, te tengo trabada la cuenta o algo así. Esa es la mentira que utilizas. Exactamente, terminó utilizando, bien lo relatabas inclusive en la presentación del noticiero, es el cuento del tío 2.0, si se quiere, porque es una forma muy casera de dirigirse, nadie va a dudar, o por lo menos ahora sí hay que empezar a hacerlo de un cercano, de un amigo, de un conocido, cuando te piden un favor, una situación de emergencia, transferirle y además con montos específicos. Bueno, la duda arranca cuando no es una persona, empiezan a utilizar vocabularios que no es muy afino, muy típico de la persona hackeada, y obviamente cuando, como veíamos en el mensaje, le piden directamente de un banco específico. La recomendación es, o en primer lugar hacer la denuncia directa cuando se da el hackeo, y en segundo término directamente cerrar las cuentas para que no tenga más acceso. Inclusive tenemos, hay algunas capturas que hemos podido tener, no solo del caso de Villa María, sino también que se ha dado, porque hace algunos meses atrás hasta el propio Roberto Lavagna tuvo que salir a pedir disculpas a personas y pedirle que no hicieran transferencias a su nombre. ¿Hay alguna forma de que uno protege el Instagram para que no te los hackeen o no hay forma? Sí, hay forma. Y la realidad que hoy por hoy lo hemos mostrado cuando pasó con el hackeo de Mercado Libre, recordamos que se quedaron con la información de más de 300.000 usuarios. La forma es, hoy por hoy, lo más seguro, la autentificación en dos pasos, que es simplemente generar un segundo paso, una segunda instancia de verificación de identidad, que es, además de la contraseña, la posibilidad de mandar un mensaje de texto tradicional, que hoy por hoy no es hackeable. Porque hoy por hoy el celular, salvo te rompen la tarjeta de SIM, que ya ahí perdés el control al 100% del teléfono, el SMS, el mensaje de texto anterior, no se utiliza. Bueno, allí estamos viendo justamente lo que había sido en su momento. Esto era WhatsApp, que lamentablemente empezó. Ahora también pasa en Instagram, no sé qué pasará en Facebook. Pasa en Instagram, todavía no se está dando, no se está viendo en Facebook. Sí en Instagram porque es el que más linkeado está con WhatsApp, que en algún momento se promocionaba como cifrado de extremo a extremo, pero bueno, ahora claramente ha quedado muy vulnerable, inclusive para los comercios es un riesgo. Tenemos otro, le pido al director, otra imagen de mensajes que van llegando, otro tipo de estapas, allí está justamente, que es otro tipo de engaño, que justamente lo hacen de esta manera. Le envían un mensaje, le dicen, mira, te envío un código de seis dígitos por error, ¿podés pasármelo por favor? Si le pasan directamente, no hay que enviarle lo que te mandan, ni ingresar al link, porque ese código no es ni más ni menos que el acceso al propio celular. Ah, es para que vos reenvíes lo mismo que te mandó. Exactamente, es un código de acceso, esto ha dado alerta en propio WhatsApp, diciendo que justamente es un código para destrabar el acceso a las cuentas personales. Directamente lo que hay que hacer es no responder, eliminar esa conversación y se corta el acceso directo. Rápidamente tenemos, para graficar, Héctor, lo que son las estadísticas, lo que está creciendo, que es increíble, esa gran escala de lo que está pasando en cuanto a las estafas digitales, por eso le decía, no solo alerta spoiler para el cine, sino alerta estafa en todas las redes sociales, es para estar atento, porque inclusive los números en Argentina, esto son estadísticas. Esto nos limita, hay un momento que uno dice, ¿no hay que prestarle plata a los amigos? Y prácticamente, ¿hay que dudar de todo? Sí, hay que dudar de todo y de todos, prácticamente. Estas son estadísticas con mayo incluido. Se registran casi siete estafas a través de medios digitales por hora en la Argentina. No te lo puedo creer. Por hora. Hay una universidad a nivel nacional que está haciendo este estudio. 4.800 fraudes digitales mensuales en el país. O sea, van, van, van y alguno cae. Sí, somos en el ranking, estamos en el top 3 de los países con mayor cantidad de estafas por mes. Ah, sí. Aumento del 200% en el primer cuotrimestre, si lo comparamos al 2021, que ya el año pasado nos parecía una locura lo que estaba pasando. Pero bueno, ahora se audizó más todavía y allí vemos, estas son las principales. A ver. El puento del Tío 2.0 no es un término que utilicemos nosotros, los están utilizando los especialistas en ciberseguridad. La usurpación de identidad, el phishing que es, te mandan un mail y si ingresas a través de un link, ya está, tienen acceso. Y el 90% de las estafas, el 90% de las estafas actuales en la Argentina tienen algún paso por WhatsApp. Es lo que están mostrando. De hecho, rápidamente completamos las estadísticas, como vemos allí en pantalla inclusive, como se puede ver en lo que ha dado acceso a través del observatorio de ciberseguridad, 1.200 millones de pesos por mes es lo que se estima en fraudes digitales que se roban en la Argentina, en cuanto a este estudio. No hay forma de llegar a estos delincuentes, es muy difícil. Lo que se está pidiendo rápidamente es que haya una legislación un poco más fuerte en torno a lo que significan los delitos hoy digitales que en Argentina son muy recientes. Rápidamente pasamos a otra placa, tiene que ver, para completar, el 90% decimos así con registro de contacto vía WhatsApp. Y como podemos ver allí del observatorio de cibercrimen de la Universidad Austral Argentina, tiene que ver con este estudio que muestra a las claras lo que es, un problema que lejos de apaciguarse con respecto al año pasado, se agudiza cada vez más en torno a la ciberestad. Sí, increíble. Nos tenemos que cuidar de todo. Hasta ver las redes.